buenos días buenos días viajeros imparables y nada estamos acá retomando un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a grabar un vídeo que se ha hecho famoso en mis publicaciones que sobre todo respecto a zonas de playa por tanto vinimos hoy acá a riviera beach una zona que está al norte de westman beach exactamente estamos en la marina de riviera beach para que para visitar una de las islas que se ha hecho famoso sobre todo en tick tock que es pino aislas entonces vamos a ver qué tal acabo de llegar estoy acá en el área de parqueo y hasta ahora me ha encantado todo lo que he visto sobre todo porque está muy accesible palmeras y de verdad que todo se ve muy bonito así que nada hoy lo que toca es pino aislan acá en riviera beach nuestro vídeo comenzó en miami a 74 millas de riviera beach vas a ir por todos los 95 hasta la salida 74 y después izquierda la de us one y te vas a topar con la marina de riviera beach al llegar te vas a topar con una marina muy agradable sobre todo porque está llena de áreas verdes áreas para niños va a tener restaurantes lugares públicos y además va a tener hasta un tiki bar una vez que ya te familiarizas con la marina te vas a dar cuenta que es el lugar indicado para poder pasar a la isla de acá vas a encontrar el lugar perfecto donde vas a seleccionar la acción que vas a usar para poder pasar a la isla si te das cuenta tiene parqueos públicos pero son un poco limitados y lo más importante son gratis pero a veces no se pueden encontrar nosotros fuimos un miércoles y aún así fue un poco difícil de encontrar pues nada que comience el vídeo del día de hoy aquí estoy caminando frente al parqueo que son las inmediaciones digamos que la marina porque piense que la isla es aquello verde que nos queda allá atrás pero esto aquí está muy bonito tiene área de restaurantes la marina y tiene área para caminar tiene área para tirar fotos y en realidad todo se ve muy pero muy bonito así que es una manera más de algo de visitar acá antes de ir por ahí la pueden desayunar pueden almorzar o viceversa como sacan de la isla pueden hacer eso y ahí en todas las esquinas hay carteles que te indican dónde está el water taxi dónde está para hacer las actividades de deporte dónde están los baños dónde está el vicentenio park así que está todo muy bien señalizado en esta parte de la Riviera Beach así que seguimos lo que nos interesa a nosotros es encontrar dónde está el water taxi que nos va a brincar para la isla miren viajeros a medida que van saliendo del parqueo aquí se encuentran estos datos de 10 de la mañana a 5 de la tarde los 7 días de la semana cada 20 minutos igual está el teléfono para que lo tenga y para que se den cuenta este es el parqueo y aquí mismo está donde supuestamente sale el botón recuerden que eso que está de atrás digamos esos árboles que ven en la isla verdad es muy cerquita pero evidentemente si no tienes un medio acuático no puedes hacerlo pero en realidad está muy pero muy muy cerquita todo está muy señalizado entonces creo que ya llegamos al lugar ahí vamos a enterarnos cuánto hay que pagar para para coger este water taxi y ya estoy viendo las citas y todo ya les comento esa área ya llegamos todo está quedando como si fuera largo pero todo esto lo he hecho en menos de 200 300 metros vamos a ver si aceptan tarjeta cash vamos a ver cómo es todo bueno viajeros ya compramos los tickets los tickets valen 16 dólares solamente se paga cash y es como round three a la isla importante no se puede traer nada de bebidas alcohólicas y la isla no venden nada aquí solamente debería usted venden acá gatorade agua jugos creo que en el bote también en uno es snack y tú puedes llevarlo evidentemente pero nada de bebidas alcohólicas de hecho te revisan hasta los equipajes para saber qué vas a llevar pero todo mi friendly y nada aquí tenemos ya los tickets y de hecho se lo pone bien claro no alcohol así que ya lo que nos queda solamente es esperar que venga el el bote y ir a conocer la isla con los viajeros ya estamos aquí miren el botecito como es la gente está vendiendo con coolers la gente está vendiendo con sillas con sombrillas con de todo y bueno te dicen que venden papitas cerefraeco acá recuerden que los coolers importantes no bebidas alcohólicas solamente cualquier tipo de bebida energética refrescos jugos pero nada alcohólico y miren qué espectacular se ve así que nada que comience el viaje ya hemos llegado el viaje nos demoró más de 15 minutos y como les dije nos dejó la parte de otro lado y nada en los datos que nos fueron diciendo importantes los datos tenemos que hay solamente dos botes que van y vienen y solamente tenemos que venir y regresar en ellos la isla se puede recorrer tiene una m y media completa y nada vamos a descubrir esto que solamente miren estas aguas cristalinas llegamos a pino aislan ah bueno viajeros ya estamos acá en la isla ya estamos acá en la isla entonces que como paso principal tomamos la decisión de caminarla primero para exactamente ver las locaciones fíjense que el camino es un camino es una acera una acera que va en círculo totalmente entonces vamos a caminar todos los spots que hemos visto todos son muy bonitos estamos esto está lleno de botes y les digo es como estar en una isla en las bahamas en el caribe y si de poco estamos en una isla entre la playa y el norte de rivera beach así que nada vamos a seguir caminando la vez que que más belleza vemos acá miren estas palmeras atrás increíble ese es el famoso puente que se ve cuando estás acá dentro de la isla pero todo está muy bonito todo está muy bonito todo se ve súper interesante y estoy loco por poner el agua pero primero vamos a seguir conociendo a ver donde podemos echar el huevo como se dice miren viajeros se encuentran estas mesas con el barbeque es decir también está disponible para hacer un día de barbeque bueno viajeros en un momento de la caminata nos encontramos con una extensión vamos a entrar miren cómo está esto es lo que te lleva a toda la isla sin embargo están estos caminos que son encima de las dunas bueno este camino nos sacó a otra playita fíjense que esta es la vista que se veía desde allá que fue que cogimos el bote pero miren qué rico se ve todo hay personas en botes y la arena súper bonita vamos a ver la playa miren qué delicia de playa miren qué delicia de playa pero bueno como estamos todavía conociendo vamos a seguir caminando a ver qué más área de playa tiene la nos vemos hasta acá ¡Tarán! Ya estamos en el primer intento a mojarnos, vamos a bajar las gafas acá, y bueno, le tengo una mala noticia, cuando estás comiendo lo que pica el pollo, se me quedó la careta, pero bueno, la cámara al menos va a grabar lo que ve, no importa de abrir, ve con los ojos, y estamos en el área supuestamente que puede ser un sello, miren esto, miren esto, aquí hay agüita en mar cristalina, ¡qué rica está esta agua! Está fenomenal, lo que sí está honda, a medida que vamos bajando, se va poniendo honda, pero vamos a ponerle, vamos a ponerle. Me molesta no me traigo la careta, pero ya, vamos a entreguer, no vamos a permitir que eso nos moleste el día, pero miren esto, estoy en el área perfecta para ver pecesitos, hacer snorkeling, aquí estoy bajito, está calentísimo el agua, está calentísimo el agua, qué sabrosura del lugar, la vida misma, está caliente, está deliciosa, ya vamos saliendo del agua, y para esta área de acá, estoy viendo donde se encuentran los pedacitos de playas a su lado, miren esto, miren esto, miren esto, miren estas cosas tan espectaculares, y bueno, yo creo que aquí solamente nos hace falta una cosa, es, vamos a tirar el drone, vamos a tirar el drone, para darle una perspectiva mejor a la isla, y entender un poquito más como son las playas, y tenemos una vista de otro ángulo, un efecto visual desde las alturas, a ver cómo se ve, así que nada, vamos a jugar el drone, let's go. Música 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 Bueno viajeros, que les parecieron esas tomas, yo creo que eso es un resumen de una idea de exactamente cómo es la isla, y bueno, hasta yo me sorprendí porque se dieron cuenta que la isla por el centro es como hueca, es vacía, yo pensé que era, digamos que tenía una vegetación, tupida, pero exactamente vacía, pero nada, yo creo que las imágenes del drone nos dieron una idea real de la belleza del lugar donde estamos, y bueno, vamos a seguir disfrutando acá, yo creo que no hay mucho más que enseñar de resumen, de lo básico, de lo que se van a encontrar cuando vengan acá, así que solamente les pido una cosa, solamente les pido una cosa, que si les gustó el video le den like, comenten, compártelo, y sobre todo suscríbete al canal, no te cuesta nada dar un link, un click a la campanita, y estar conectado cada vez que subamos videos de este tipo, para que sigamos conociendo lugares, no solamente aquí en la Florida, sino en Estados Unidos, y en cualquier parte del mundo según el viaje que pueda dar, así que nada, recuerde que este es el canal Yes is Jazz, y nos vemos en el próximo video, bye! Música Música